En el norte de los reinos olvidados, existe un lugar congelado lleno de misterios y peligros. Cuenta la leyenda que está custodiado por un ser tan terrible como las ventiscas que azotan la región. ¿Te interesa aventurarte? Suscribite al canal ahora, convertirte en un nuevo aventurero de la taberna de rol y conseguir ventaja en tu próximo clic a la campanita. Además, vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos. Y te llevas una brújula para guiarte en tus aventuras del norte. Queremos agradecerle a WJLaser por patrocinar nuestro video. Tiene una tienda genial donde podés encontrar todo para jugar rol. Le dejamos el link de su Instagram en la descripción y si usan el código de aventureros van a tener un descuento. Icewind Dale, la escarcha de la doncella helada, es el primer manual de aventuras oficiales de D&D que vamos a recorrer en el canal. Y es una excelente oportunidad para ver cómo son estos libros. Siento que es uno de los más difíciles que revisamos hasta ahora, porque es una aventura y está escrita de una manera muy diferente a uno de herramientas. Así que antes de empezar, tengo que decir, spoiler alerta. Vamos a ver algunos detalles de la aventura y tal vez quieras que tu DM te sorprenda. El setting que nos presenta es una tundra helada con un puñado de lagos y árboles. El suelo está congelado y la civilización está muy cerca de un glaciar. En un lugar así de ártico, el clima es muy hostil y por eso el manual empieza con una buena guía de supervivencia para que el DM sepa cómo lograr una mejor inmersión. Hablas de avalanchas, escenas de viaje y hasta la iluminación. Algo muy necesario a la hora de describir, ya que en un lugar como este, el cielo es más bien gris y los días son más cortos. El manual entero está diseñado para que sea una aventura de miedo y aislamiento, en un ambiente en el que pocas cosas son amigables. Así que prepárense mentalmente para jugar una historia de terror sobrenatural y sentir la soledad del desierto de hielo. Como todo lugar con pocas personas, estas van a compartir ciertas características, que vemos en la lista de background disponibles para los personajes. Además, nos da un pequeño enganche para cada uno y que los personajes estén más relacionados con todo lo que va a pasar para dar un trasfondo más sólido. En su bestiario, el manual nos trae la raza Goliath, que está muy copada para jugar personajes enormes. Quiero remarcar que es una aventura que va a llevar a tus jugadores por muchos lugares interesantes. Hay cavernas, tumbas antiguas, fortalezas y torres perdidas, pero también los va a invitar a experiencias interesantes como el deporte de los Goliath. Cabra Pelota Es un deporte parecido a los quemados, solo que se juega en plataformas de las cuales te podés caer y los oponentes suelen ser goleaths gigantes que tiran la pelota con un montón de fuerza. También hay una lista de amuletos, secretos y razas, todas relacionadas o que al menos entran bien en el setting de Icewind Day. En general, esta sección del manual nos da todas las herramientas que necesitamos para armar la base en donde vamos a jugar. Y nosotros hicimos un video con consejos para tener en cuenta a la hora de dirigir en un terreno ártico. Les dejamos el link para que lo tengan a mano. Quiero detenerme en los secretos, porque me parece una idea excelente para rolear. Cuando se crean los personajes, los jugadores pueden sacar una carta al azar y esconderla de los demás. Ese va a ser su secreto. Está muy relacionado con la aventura y su objetivo es generar desconfianza entre los personajes. Porque parte de adentrarse en este setting es que haya un poquito de paranoia. Una vez que el secreto está en manos de los jugadores, no hay más reglas. Pueden decidir si compartirlo, guardarlo o revelarlo en el momento indicado. Las aventuras oficiales están separadas en capítulos. Cada uno empieza con, dirigiendo este capítulo. Y después un montón de información sobre lo que los personajes pueden encontrar durante el juego. Por ejemplo, el primer capítulo habla de los 10 pueblos. Que son los lugares más conocidos del norte donde la gente vive y que necesita protección. En este manual hay 3 aventuras sucediendo simultáneo. Primero, hay un Duergar brujo que quiere ser el primero de su raza en tener dominio en la superficie. Y planea tomar control de la región con un invento muy interesante. También hay una secta de magos que buscan todos los rumores acerca de una ciudad congelada en el glaciar. Que pertenecía a los antiguos Netheril. Una raza que controlaba magia que igualaba a los dioses. Y finalmente, la Doncella Helada. Una entidad sumamente poderosa que mediante un ritual mantiene todo congelado. Y esto pone en peligro a la gente, a los animales y a las plantas de la zona. Por como está todo planteado, tu grupo va a recorrer estas aventuras a la vez. Porque se mezclan unas con otras, en cuanto a plot y enemigos. Así que prestarle especial atención a la parte de las historias, así sabes cómo dirigirla. Algo que vas a notar es que a medida que avanzan los capítulos, se van haciendo más cortos. Esto es porque los primeros son para establecer todo. Y los demás son la resolución. Así que es mucho menos texto del que parece. Vamos a revisar el primer capítulo. Además del setting que ya mencionamos, hay una caja de texto que funciona como cinemática inicial. Dándole a la mesa una buena introducción a la hostilidad y misterio que rodea el páramo. Y un puñado de párrafos más adelante, vas a encontrar la información que la gente común sabe sobre Icewind Dale. Luego tenemos dos aventuras diseñadas para recorrer por primera vez el lugar. La primera es sobre perseguir e investigar a un asesino. Y la otra está relacionada con atrapar a criaturas mágicas para ver si una usuaria de magia puede hacer algo con el clima. Estas historias están muy lindas como puntapié inicial porque los personajes van a ir conociendo lugares, gente y sus costumbres conforme avancen. Y les recomiendo usarlas porque después se viene lo complicado. Dependiendo de lo que hayas presentado al grupo, vas a poder elegir qué hacer. Pero en el libro vas a encontrar una descripción detallada de cada pueblo, con lugares y personas importantes, y qué misiones hay en cada uno. Los 10 pueblos son los lugares seguros dentro del mapa, porque una vez que se alejen de ellos, los personajes quedan a su suerte. Así que busca la manera de que recorran los pueblos, al menos un poquito para hacer las misiones interesantes, como investigar un violento monstruo en un lago o rescatar a un lugareño de los peligros de una montaña. Cosa de que ganan experiencia antes de mandarse a lo desconocido. No quiero irme sin mencionar el maravilloso bestiario de criaturas que habitan en el hielo. Primero, tengo que mencionar a los hechizos vivos, de los cuales el manual nos da 3. Son representaciones físicas de la magia en forma de constructos. Cada uno va a aplicar los efectos del hechizo en forma de acciones, como por ejemplo, la mano de Bigby va a poder atacar o agarrar algo. Uno de los monstruos más misteriosos del manual es los 3 kobolds en un abrigo. El diseño de este bicho me parece genial y tiene mucho potencial de rol. Estos kobolds pueden estar espiando para su señor o escapando de algo terrible. Como sea, consiguieron una táctica excelente para caminar entre la sociedad sin problemas. Hay otros monstruos terribles y extraños, como los chingua o los caminantes de la luz fría. Pero no puedo dejar de mirar a los azotamentos que nos da este manual. Son gnomos que pasaron por la ceremorfosis y bueno, sus dibujos hablan por su propia cuenta. Esta aventura me llama mucho, y no solo por el hielo y el frío. Así que cuando hicieron los anuncios, mencionaron que parte de la inspiración de este setting fue la peli La Cosa, que es una de mis pelis favoritas. Y luego de leerlo, veo claramente como todo el lugar está influenciado por ella. El terror sobrenatural y la paranoia son dos conceptos muy bien logrados en este libro. Así que les recomiendo ver la película si planean jugar o dirigir este manual. La pregunta del día para ustedes es, ¿qué cosa les daría miedo encontrarse en un lugar como este? Para mí, lo peor sería encontrar una casa abandonada, con muebles y ropa todo intacto. Porque estoy seguro de que necesitaría refugio, pero me preguntaría qué pasó con la persona que construyó este lugar. O tal vez es una trampa, o quizás algo pasó, que está todo como la última vez, que lo dejaron y que está agachado en las sombras, esperando que entre. Dejen su respuesta en los comentarios que vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Castecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartid nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. En su vestuario... Vestuario, dije. A él sí lo verás bien, puro mau. Él le ofrecí. ¡Qué bueno! Yo tengo un amigo que... Estábamos cambiando, éramos re chiquitos. Tipo, teníamos, no sé, estábamos en sexto o séptimo grado. Cuando fue a eruptar, y en ese instante estornudó, y se tiró un pedo, toda la vez. Y se cayó al piso. Y estaba así como casi muriéndose. Yo le pregunto, ¿qué te pasa? Que me tiré un pedo. Y... 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 Y qué pasó? Y... 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 Eso es un reloj. Y se levantó y... Y no, sí, es un reloj. Y hizo las tres cosas en simultáneo. Y... Y...